Antes de que ustedes comenten algo que yo sé que quieren comentar, yo quiero decir algo. Y es que desde el día de ayer, en el día de ayer y en el día de hoy, han estado circulando muchos videos haciendo alusión a un estilo de vida de algunas mujeres. Que han sido bautizadas en República Dominicana con un nombre que, bueno, se lo inventaron aquí. Porque es una versión de otra, de una acción, de un verbo que es chapear con e. Chapear que es cortar, pero chapear cuando cortas así, cuando estás haciendo trabajo de jardín, eso es lo que tú haces, el chapeo. Bueno, pues aquí en República Dominicana, el dominicano le ha buscado un nombre a las mujeres que ejercen un nivel de prostitución un poquito más alto que lo que estamos acostumbrados a ver en las calles. Porque no deja de ser prostitución cuando tú vendes tu cuerpo por dinero, por cosas materiales. Entonces, les llaman chapeadoras en lugar de chapeadoras, bueno, pues para que sea otra palabra derivada de eso. Y esos videos del día de ayer y del día de hoy están concentrando la atención de la mayor parte de la gente, desvirtuando la imagen de la mujer, que la mujer dominicana no se corresponde con esa mujer, que vende su cuerpo, que lo deforma para luego venderlo por dinero, que vive de eso y que luego están tratando de normalizar este concepto y esta acción. Lo estamos normalizando, llevándolo a... porque en los chats y en todos lados la gente lo critica. Haciendo ostentación en las redes sociales de las cosas que consiguen a través de... Pero aparte de eso, lo que más me preocupa es que están llevando esto a los medios de comunicación, como vendiendo esto como valores. Como un valor. Es un valor importante dentro de la sociedad para adquirir movilidad social fuera del trabajo, de la producción, del esmero, de la dignidad. Entonces, tú dices, ¿qué tipo de mensaje estamos llevando nosotros a la ciudadanía, a los jóvenes, a esas jóvenes que tienen aspiraciones legítimas? Les vamos a enseñar que eso es lo válido y que las personas que hacen este tipo de actos, que pueden hacerlo y que pueden ejercerlo, porque esa es su vida privada y su libre albedrío. Pero eso es lo que nosotros queremos venderle a la nueva generación que viene detrás, que no hay más valores, que dónde está el trabajo, dónde está la meritocracia, dónde está la dignidad, el sacrificio, lo que se gana con un trabajo digno. O sea, yo creo que aquí tenemos que revisarnos también en los medios de comunicación. Y no es solamente del lado de la mujer. Y ahí voy yo, ahí voy yo. Que las mujeres son responsables de sus actos. No hablo de las niñas, hablo de las mujeres adultas. Que practican este tipo de cosas y lo hacen abiertamente o solapadamente, tratando de dar una cara muy distinta a la que realmente están viviendo. Yo, ya eso es bastante censurable porque no deja de ser prostitución. Yo estoy hablando del que compra y del que promueve la compra. Pero sin comprador no hay negocio. ¿Cuántos hombres exactamente? Como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién es peor? El que paga por pecar o el que peca por la paga. ¿Cuál de los dos? Entonces, estamos viendo también cómo los hombres promueven los videos de que yo soy el más macho porque yo he comprado todo esto. Y yo lo pago. Señores, no les da vergüenza que ustedes tengan que comprar eso. Al revés, es el menos macho. Porque la única forma de conseguir una mujer que tiene comprándola, por sus propios méritos, no la puede conseguir. ¿Qué tipo de modelo masculino? Tiene tan poco que ofrecer que lo único que puede ofrecer es dinero. Jóvenes, no escuchen esto. Eso no es un valor. Jóvenes masculinos, jóvenes hombres, no escuchen esto como un valor. No hay que tener dinero para comprar mujeres. Las mujeres tienen que llegar a ustedes porque ustedes valen, porque ustedes son personas de bien, porque ustedes seducen y conquistan con su encanto y su personalidad, no con su cartera. Y chicas, por Dios, tampoco vean a estas chicas como modelos. Porque nada de lo que estos hombres ofrecen es real. Es simplemente a cambio de algo. Es prostitución. Ustedes critican a las prostitutas que están en el malecón o critican a las otras que están por aquí y por allá. Es lo mismo. Es lo mismo con el pelo más bonito, con la ropa más bonita y con las redes sociales con las fotos más bonitas. Pero no deja de ser lo mismo. Y peor aún, a través de los medios de comunicación. Eso es. Cuando se prostituyen los medios de comunicación. Que oíganme bien. Tan malo es prostituir el cuerpo como prostituir la lengua. Porque aquellos que prostituyen su lengua se ufanan de hablar mal de aquellas que prostituyen su cuerpo. Y hay que ver cuál es peor. Realmente estamos en la sociedad de los antivalores. Una sociedad que genera violencia. Porque eso no deja de ser violencia. Totalmente. Eso no deja de ser violencia. Y en el día de hoy vamos a hablar de la violencia en nuestra mesa que tenemos. De la violencia de la que todos estamos alarmados y nos estamos quejando. De las que se hacen titulares. ¿Cómo es posible que esta sea una sociedad tan violenta? Cuando yo recuerdo que hace 20 o 30 años el dominicano era reconocido por ser persona noble, amistosa, de buen corazón, solidario, dispuesto, hasta inocente. Nos están robando la inocencia y lo estamos permitiendo. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo ya hasta nuestros hijos llegue eso? ¿Cuándo ese cáncer llegue a nuestro hogar? ¿Y a cuántos hogares ha llegado ya?